Mi mente y alma empezaron a dividirse y no hay más ritmo en mi Solo existen voces queriendo redimirse y yo tranquilo sin escuchar su venir Me olvidé de la técnica de salir con chicas así no Preferí quedarme en mi casa, divertirme, ahora no existe alguien que me reinicie Solo motivos para que los celos inicien, ya soy más feliz No quiero ir palabras tristes, aunque en el barrio hay más adictos a todo que a contar chistes Yo sigo en lo mío guardando algo en los calcetines sin pensar Solo pensando en el despista, antes doblaba gallos, ahora parecen cisnes Hablan de problemas pero eso no me deprime, sigo en el sillón esperasado a que me firmen Ya no juego Xbox o los Hotbox todos los fines, aunque digan que estoy flaco y que ando en los fines Voy por el mismo camino sin importar lo que opines, aunque me lastimen Quiero ir y fluir, pero no sé si me duela Quiero morir y vivir, pero dudo que se pueda Quiero sentirme latir y reír, pero no sé dónde estoy Si adentro o afuera, si adentro o afuera Quiero ir y fluir, pero no sé si me duela Quiero morir y vivir, pero dudo que se pueda Quiero sentirme latir y reír, pero no sé dónde estoy Si adentro o afuera, si adentro o afuera Para escribirte no ocupé leer, existen tantas palabritas que me olvidé de comer Ver, es lo único con que yo aprendí Soñar despierto fue lo diferente que yo decidí hacer Empezó con un pensar y terminó con rap Mis padres me conocen, ya no ocupo ocultar Camino por las calles aún sintiendo un mirar No sé si estoy lo quieto, si mi sombra sigue atrás Humano, por favor ya déjame en paz Que no ves que soy robot y tú siempre me caes mal Aunque esa puta boya es en exceso Aumenta peso y nunca la puedo callar Curiosamente tiene el tono de mi mamá Recoge tu cuarto, no seas vago y no vuelvas a fumar Yo contesto para que fumarme con tantos rodeos Sé que mi conciencia es la que está causando estos mareos Gracias Dios por no convertirme en ateo Si fuera así todos los días al cielo para dar el dedo Todos tienen un don aunque el mío no lo veo Solo defectos, efectos, salve el mundo paralelo Soy solo el reflejo que miro en mi espejo Me miro tan muerto, pero sigo vivo por dentro Silencio, no grites más o siento que muero Ya no siento el metal, pienso asentir el puero Doy tantas vueltas sin correr al complejo Solo imaginándome escapar por un momento Ya el pasado ni sus luces Ahora todo lo que vivo es para mí Evitando el 66 y hablando con cruces Solo todo ha cambiado desde que te vi Solo todo ha cambiado desde que te conocí Quiero huir y fluir, pero no sé si me duela Quiero morir y vivir, pero dudo que se pueda Quiero sentirme latir y reír, pero no sé dónde estoy Si adentro afuera, si adentro afuera Si adentro afuera, si adentro afuera Quiero huir y fluir, pero no sé si me duela Quiero morir y vivir, pero dudo que se pueda Quiero sentirme latir y reír, pero no sé dónde estoy Si adentro afuera, si adentro afuera